¡Hola, Rewinners! Hoy vamos a hacer el tutorial, el tuto turnos, de este La Era de Roma Ad Gloriam, un juego diseñado por Vangelis Eftimio y Antonios Janopoulos, que trae Maldito Games en español. Es de 1 a 4 jugadores, aproximadamente unos 60 minutos de duración y recomendado a partir de 14 años. Si queréis ser capaces de conquistar y ser los gobernadores de Roma, este es el sitio. Como os decía en la introducción, estamos ya preparadísimos para enseñaros cómo se juega a este La Era de Roma. ¿Qué deciros de este juego? Es un juego que tiene interacción, pero no deja de ser un euro, ¿vale? Así que ya veréis que es... abruma menos de lo que puede parecer. El manual no me ha convencido demasiado la manera en la que está estructurado, pero voy a intentar explicarlo de manera que se cojan los conceptos base lo antes posible. Venga, vamos directamente a la parte de la preparación. Primero colocamos el tablero y tenemos que colocar este tablerito que va uno encajado encima de otro, ¿veis? Con la pieza esta, vale. Bueno, lo colocamos ahí. A continuación, el marcador de ronda lo vamos a colocar en el espacio número 1. Y después, los habitantes de cada zona, ¿vale? Cada una de estas zonas tiene una población. Esta población, como veis, te pone aquí un 1 y luego va aumentando, ¿no? Bueno, pues tenemos que ponerlas todas en el 1-1. Luego vamos a colocar los edificios por tipo de edificio y por nivel de edificio. Para ello lo tengo aquí, ¿vale? Están los edificios militares, los de comercio, los de, digamos, el senado, la política, alimenta... Perdón, sí, senado, política. Estos serían los de alimentación, pues granjas y demás. Y estos serían los religiosos, ¿vale? Bueno, está aquí nivel 1, nivel 2, nivel 3. Dependiendo del número de jugadores hay que quitar alguna fila. Pero bueno, eso ya lo descubrí vosotros en el manual. Esto es como si fuese una partida 4. Luego vamos a coger las piezas de panteón. Tenemos todas estas piezas de panteón. Veis que aquí hay 3 de bronce, una de oro, aquí uno de plata, oro y bronce, ¿no? Bueno, estas tenemos que tenerlas aquí a disposición porque las iremos utilizando. Pero sí que es verdad que dependiendo del número de jugadores también hay que quitar alguna. Bueno, en principio ya os digo que nosotros, como si fuésemos una partida 4, con lo cual lo dejamos todo. Formamos la banca con todos los denarios y luego cada jugador va a coger su hojita de referencia, un tablero de jugador al azar que a mí me ha tocado Calle Octavio y ya empezamos a rellenarlo con todas las cosas que tenemos que tener. Tenemos que tener las 3 fichas estas de sabotaje que se ponen aquí boca abajo. Tenemos que tener las 3 fichas, como veis aquí, de bonificación, que luego entenderéis cómo funcionan. Y luego, ¿veis que aquí hay unos marcadores de enemistad que me pone 2? Bueno, pues de derecha a izquierda los coloco, ¿vale? Aquí, encima de estos bonificadores. Cojo el dinero que me indique, me dice que tengo 5 denarios, pues empiezo con 5 denarios. Estos son los puntos de victoria, así que empiezo en el 3, como veis ahí, en el 3, color amarillo. Bueno, he dicho que es como una partida a 4 jugadores, pero solo he puesto 2 colores ahí. Bueno, simplemente es para hacer el ejemplo, ¿vale? Más cosas. Veis que en los tableros viene marcado el número de seguidores, número de votos y número de legiones que tenéis. Bueno, pues lo coloquéis en vuestro tablerito. Cogéis un tablerito de estos que es para montar aquí vuestro panteón, ya veréis. ¿Vale? Obviamente sabrá que montarlo poco a poco. Tenemos el tablerito por ahora. Si algún jugador tiene aquí una carta de ancla, como esta, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que tienes que tenerla en la mano todo el rato. Esto lo único que hace es bloquear parte de tu mano, porque la mano está limitada y esto ocupa un espacio, sin más. Luego vamos a colocar las cartas que tenemos que tener a disposición en el tablero, que son. Estas de aquí son cartas de objetivo, esas de allí cartas de evento y estas de aquí cartas de comercio. Y aquí hay unos escalones, esto, ¿vale? Que es para conseguir nuevos seguidores. Cuando los conseguimos, lo define cuando pisamos sobre este escalón. Entonces, se colocan en el punto 12, en el punto 21 y en el punto 30. ¿Vale? Luego ya veréis que eso tiene una mecánica un poco característica, que yo creo que es un poco para igualar a los jugadores. Que cuando uno llega, pisa, entonces baja el escalón. Para que el siguiente lo tenga un paso más cerca, ¿no? Bueno, pues eso funciona así. Hay que dar tres cartas de misión boca abajo a cada jugador. Luego, estas las vamos a revisar, nos vamos a quedar con dos, devolvemos una, barajamos todas y se quedan aquí barajadas y preparadas. Listo, ¿vale? Esto es para puntuaciones finales de la partida, que te va a dirigir un poquito por donde tenéis que ir. Vale. Ahora, la preparación básicamente estaría lista. Y ahora ya vamos a ver cómo funciona el turno. Aquí tenemos esta hojita de ayuda, que la verdad es que ayuda mucho. Tenemos fase de la partida. Tenemos fase de sabotaje, fase de construcción, fase de acción y fase de ingresos. Eso lo vamos a hacer durante ¿cuánto tiempo? Durante nueve rondas que nos dura la partida. ¿Vale? Hay aquí algunas cositas que no se hacen durante la primera ronda. O incluso puede haber rondas en las que no tengáis por qué hacerlas. Pero, digamos que quiero poner luego algún ejemplo para que veáis cómo se hacen. ¿Vale? Venga, os voy diciendo, porque si seguimos esto ya veréis que es muy sencillo. Primero, fase de sabotaje. Revelamos una carta de evento. Lo primero que tenéis que saber es que el jugador inicial no va a cambiar durante la partida. Cosa que no entiendo demasiado. Pero no cambia durante la partida. ¿Vale? Siempre va a ser el mismo. Entonces, vais a coger una carta de sabotaje, la vais a dar la vuelta y la vais a resolver. ¿Vale? Dice, sigue la gloria. Los jugadores con menos seguidores obtienen dos puntos cada uno. Bueno, daos cuenta que estamos empezando la partida y de que está todo el mundo empatado. ¿Vale? Los jugadores con menos seguidores. Ahora mismo los jugadores tendríamos todos un seguidor. Bueno, se ha dado así el caso, ¿no? Y obtendríamos dos puntos cada uno. Pues venga, dos puntos y dos puntos. Ya está. Como veis, en el empate recibimos todos la recompensa. Sin embargo, si fuese una carta de misión, ¿vale? Que por la razón que sea hubiese que resolverla. Bueno, pues ahí obviamente el jugador empatado que tenga la carta de misión es el único que obtiene la recompensa. ¿Vale? Venga. Bueno, pues ya estaría. Y ahora, fijaos en la flechita. Tenemos que este marcador, súper chiquitito, tenemos que colocarle en la dirección de la flecha que indica. ¿Vale? Porque rotaremos el tablero al final de la fase. Al final de todas las fases de esta ronda, de la ronda 1, vamos a girar este tablero. Va a girar, en este caso, va a girar hacia acá. ¿Veis? Bueno, luego lo giramos. Y va a girar una vez, porque si hay dos flechas, gira dos veces. Bueno, una vez resuelta la fase de, digamos, la carta de evento, pues pasamos a asignar los marcadores de enemistad. Estamos en la fase de sabotaje, os recuerdo. Esta fase se llama sabotaje por algo. Básicamente, ¿por qué se llama el sabotaje? ¿Vale? Tenemos aquí nuestros marcadores de sabotaje. Luego os explico cómo se colocan en el tablero. Pero, pues vamos a ir colocándolos. Siempre los vamos a colocar en el cuadrante en el que estamos jugando nosotros. Nosotros ahora mismo estamos en este cuadrante, ¿vale? Este juego es hasta cuatro jugadores. Aquí habrá otro jugador, aquí otro jugador y aquí otro jugador, ¿no? Y yo imaginad que esto lo tengo así. ¿Vale? Que allí está el jugador verde, aquí está el jugador amarillo. ¿Vale? Entonces, cuando dice, hemos revelado la carta de evento y ahora asignar marcadores de enemistad y activar sabotajes. Cuando un jugador adversario tiene una ficha de sabotaje en su zona, yo puedo decidir activarla. ¿Qué significa eso? Que la pongo como activada, que me quite un marcador de enemistad y que se lo pongo a él en su tablero de derecha e izquierda. Con lo cual puede que le tape algún bonus. En este caso, en este caso no le tapo ningún bonus nuevo, ¿vale? Pero, una vez que hago eso, ¿qué significa? Daos cuenta de lo que ha ocurrido. Él va a tener menos bonus disponibles, yo voy a tener más bonus disponibles y además, cada personaje tiene una serie de maldades que hace cuando hace estos sabotajes. Estoy saboteando al jugador verde y ahora puedo elegir uno de estos tres. Este es quitarle un punto, este es destruirle una parte del panteón que tenga construida y este es coger de su mano una cartita de estas de comercio y quitársela. Y encima me dan a mí dos denarios, como si lo hubiese vendido yo, ¿sabe? O sea que maravilloso. Así funcionan los marcadores de enemistad. En realidad no tienen nada más. Luego al final del turno, ese le recogeremos y volverá aquí y le tendremos disponible para volver a jugarlo. Ya lo veréis. Para volver a sacarle a esta zona. Porque tú le sacas a tu zona, pero luego, como esto va rotando, llega al otro jugador y es cuando tú le saboteas. ¿Qué sucede si el jugador al que yo quiero sabotear tiene todo lleno de sabotajes? Pues que no puedo hacerlo. O que quiero sabotear y yo no tengo ninguno, ningún marcador de enemistad. Pues que tampoco puedo hacerlo, ¿vale? Tienes que tener tu marcador de enemistad y él tiene que tener capacidad para que tú le sabotes, ¿vale? Bueno, dicho esto, la fase de sabotaje ya sabéis cómo va. Bueno, cogemos carta, resolvemos evento, indicamos hacia dónde va a girar, sabemos las veces que va a girar, hacemos la asignación de marcadores de enemistad con los sabotajes correspondientes y se acabó. Y pasamos a la fase de construcción. Por orden de turno, pagamos denarios para construir edificios. Yo puedo pagar. Siempre que pueda pagar, puedo coger todos los edificios que quiera. Siempre que pueda pagarlos, ¿vale? Eso sí, cuando los pago, luego los construyo. Entonces, primero pago y luego construyo. Si quiero comprar dos edificios y luego los coloco. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente tenéis aquí lo que cuesta y los puntos de vista de la que os da. Bueno, si yo, por ejemplo, construyo, imaginemos, tres y dos, cinco, ¿vale? En vez de venirme aquí a este, pues voy a venir a estos dos. Entonces tengo el edificio de templo, que son tres. Y el de agricultura, que lo tengo aquí, ¿vale? Yo pagaría mis cinco denarios, obviamente, y he construido esos dos edificios. Construir edificios es muy importante porque luego vuestros seguidores solo pueden ir a edificios construidos. Jamás pueden ir a un lugar que no esté construido, aunque esté marcado y todo. Nada, olvidaos. Si no está construido, no pueden ir. Un puntito me daba ese, dos puntitos me daba ese. Total, tres puntos. Estaba en cinco, paso al ocho. Fácil. Ahora, importante. Cada vez que construimos un edificio, aumenta la población. ¿Cuánto aumenta la población? Siempre uno más por edificio construido, ¿vale? Con lo cual ahora mismo estaríamos en el tres. Si queréis, para que no se os olvide, imaginad que tenemos un edificio de nivel dos. Siempre es la suma de todos los edificios y este obviamente cuenta como dos, ¿vale? Con lo cual sería dos, tres, pues cuatro, uno más. Porque como empezamos con uno, ¿vale? Pues así se calcularía el tema de la población. Entonces, ya está. Entonces ya os digo que esto es por turnos. Cada jugador lo va a hacer en orden de turno y en dirección correspondiente que nos ha marcado la carta de evento. Entonces el siguiente construiré aquí, construiré aquí, construiré aquí. Ya está. Aumentamos población y pasamos ya a la fase de acciones. La fase de acciones es colocar seguidores en edificios para hacer acciones. Voy a hacer un poquito trampa y voy a colocar aquí como que tenemos varios edificios, ¿vale? Para que veáis cómo funcionaría, ¿vale? Vamos a poner aquí y vamos a poner este en el dos, ¿vale? Bueno, y como si hubiese ganado algún seguidor más. Vale, básicamente, ¿qué hacemos? Por orden de turno, otra vez, cogemos cada uno un seguidor y lo vamos colocando. Primero coloco yo, luego coloco el otro, el otro, el otro y vamos resolviendo lo que hagamos. Si lo coloco en la milicia, lo que hacemos es mandar legiones. Voy a quitar esto de aquí. Mandar legiones. Tenemos aquí los tres terrenos que tenemos que conquistar. Nunca me acuerdo del nombre. Esto es Tracia y esto es Macedonia, ¿vale? Me parece. Entonces, bueno, aquí es donde hay que mandarlos. ¿Cuántos mandamos? Pues una legión. Hemos puesto un seguidor, pues una legión. Ponemos una legión aquí, ¿vale? Daos cuenta de como es un edificio nivel 2, en turno posterior podría volver ahí y volver a colocar otra legión. Caben dos. Eso no lo puedo hacer en edificios de nivel 1. Nivel 1 solo cabe un seguidor. No caben más, ¿vale? Bueno, al final lo de las legiones, mandarlas aquí, aquí o aquí, es una mayoría simple, ¿vale? Simplemente el que tenga más en cada zona, pues se va a llevar más puntos. Y el que tenga menos, pues se va a dar, el segundo puesto, pues se va a dar menos puntos. Si hay alguna posición empatada, pues no se lleva la posición primera, sino que se llevaría la segunda empatada. Ya está. Importante, no os lleváis ningún punto si no superáis entre todos a los bárbaros de la zona en concreto. Estos tienen cuatro, o sea, aquí tiene que haber cuatro legiones para que podamos puntuar eso. Pero si hay cuatro legiones, veremos quién es el que tiene más legiones y menos legiones para ver cuántos puntos se lleva para el final de la partida. Hay cartas que te permiten, bueno, meter tropas, mover tropas. Bueno, miento. Aquí, cuando te metes aquí a la parte de la milicia, puedes tanto meter tropas como mover tropas, ¿vale? Adyacentes. Muy bien. Eso en edificios militares. Luego tenemos edificios políticos. Edificios políticos que venimos aquí y colocamos un voto. Aquí se van a ir colocando votos hasta que se va a colocar el voto número seis. Imaginemos que eso está así. Me coloco aquí, con lo cual voy a meter un voto más. Meto voto y el sexto se va. Nunca puede ser más alto de cinco. Lo que sí que tenéis que saber es que si conseguís que haya tres votos iguales, automáticamente, cuando conseguís eso, son dos puntos de victoria. ¿Vale? Luego, si nos ponemos en el comercio, pues robamos una carta de comercio. Las cartas de comercio tienen varias utilidades. Primero, son set collection de tres cartas. Si consigues hacer un set collection de tres cartas, por ejemplo, estas serían armas, que hay objetivos que te lo piden y demás. Bueno, pues esos van a ser puntos para el final de la partida. Tienes la opción de venderlas. Oye, te vendo la carta y me das un denario. Ya está. O tienes la opción de hacer el efecto. Que dice, si colocas un seguidor en el coliseo, luego llegaremos a eso, obtén cuatro denarios en lugar de la recompensa habitual. Pues ya está. No tiene más. Podéis llegar a hacer hasta tres set collections que tenéis aquí abajo identificados. Cuando tú bajas una carta para hacer el set collection, la bajas y ya esa carta ni está en tu mano, ni puedes utilizarla, ni nada. O sea, cuando tú dices, oye, esta va para el set collection, pues olvídate de ella. Ya la dejas ahí hasta que lo consigas. Si no lo consigues, pues nada. ¿Vale? Bueno, eso son las cartas de comercio. Una cosita importante, ya que estamos con el tema de las cartas de comercio. Voy a dejar aquí. Imaginad que yo quiero poner el seguidor en el edificio de comercio para coger cartas de comercio. Y tengo liberado, pues, este bono. Bueno, pues, nada tan fácil. Nada que coger el seguidor, coger el bono, vienes aquí, lo pones y en vez de robar una, que es lo que hacíamos habitualmente, pues roba dos. Ya está. Vaya, mira, ya tengo dos de armas. Bueno, pues voy a por el set collection como loco. Listo. Religión, los templos. Si vengo aquí, construyo una parte de mi templo. Según vaya avanzando la construcción del templo, construyo la segunda parte. ¿La tercera parte cuál es? Bueno, pues de estas, que ya veréis que dan más puntos, pues cojo la que esté disponible de mayor valor. En este caso, la de oro. Y ahí lo pondría. Y empiezo a construir otra vez la parte superior. Y uno, y dos, y tres. Y si está disponible de oro, pues me llevaré el de oro. Si ya la ha cogido alguien, pues me llevaré el otro. Y eso luego te da distintos puntos dependiendo de lo que hayas conseguido construir. Más cosas. Imaginad que vengo a la agricultura. La agricultura lo que me hace es que me da denarios. Pero al principio es muy poco rentable. Porque te da los denarios que marca tu turno, bueno, la ronda. La ronda en la que estamos, ¿vale? La primera ronda, si te vienes aquí, te da un denario. Claro, si te vas en la ronda, pues ahí, la siete, pues resulta que te da cuatro denarios. Pues oye, pues mucho mejor. ¿Vale? Lo que pasa es que esto es como todo. Si tienes más niveles de edificio, vas a poder venir más veces. Vas a cobrar más veces. ¿Vale? Luego el coliseo. El coliseo está aquí arriba. Y en el coliseo es que van allí a ver cómo se pegan. Y eso básicamente te da un punto de victoria por cada seguidor que hay allí. Normalmente, aquí os he dicho que solo cabe uno. Aquí caben dos porque es de nivel dos. Pero en el coliseo puedes mandar los que quieras. Los que tengas los vas mandando y ya está. Esto lo voy a dejar aquí para que luego haceros el ejemplo. Vale, y cojo otro. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Imaginemos que esto está así. Hacer un sabotaje. Claro, preparo el sabotaje. Lo preparo aquí. Y mando al seguidor que ha preparado el sabotaje. Así lo coloco para que cuando luego le llegue al otro jugador pueda activarlo. Esas son las acciones. No tiene más. Militar, metomilitar, eso los muevo. Digamos, el senado son los votos. La parte de religiosa es el templo. La parte de agricultura son denarios. Y la parte de comercio son cartas de comercio que como veis tienen distintas utilidades. Una vez acabados los seguidores que tenemos, ya no podemos hacer más cosas, se acaba la ronda. Bueno, se acaba la fase. Y pasamos a la fase de ingresos. Y entonces tenéis que decidir cuántos denarios queréis recibir a costa de puntos de victoria. Es decir, yo puedo ser un gobernante muy simpático. Y imaginamos que esto está aquí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, pues esto tiene que estar en el siete, ¿no? Esto está en el siete. Yo puedo llegar aquí y decir, bueno, pues voy a cobrar siete denarios. Les cobro un denario a cada uno de estos de la población. Siete denarios. O bien puedo decidir llevarme el doble. Me llevo catorce denarios. Me llevo otros siete. A costa de perder lo que dice aquí. Siete, cinco. Pues pierdo cinco puntos de victoria. Estoy en el diez, pues bajo el cinco. ¿Vale? Esa es una decisión importante porque ya veréis que al principio te puede interesar más tener dinero para construir, para hacer cositas que luego te dan más puntos. Y suelen ser, o sea, dados cuenta, si yo construyo el nivel tres me voy a ocho puntos. Bueno, son cosas ya más importantes, ¿no? Entonces, te puede interesar tener dinero para conseguir puntos de otra manera, aunque los sacrifiques ahí. ¿Vale? Tenéis que valorar. Y por último, cuando ya está todo esto hecho, lo que vamos a hacer va a ser girar el tablero. Habíamos dicho que el tablero lo tenemos que girar en esa dirección una sola vez. Con lo cual, giramos el tablero y nos colocamos así. Recogemos. Perdón, que me he adelantado. Antes de girar el tablero, para que no tengas que cogerlo del otro, que no se recurse en todas las manos. Recogeis todo lo que tenéis activo. ¿Qué es lo que tenemos activo? Vale, los seguidores que hemos mandado. ¿Veis que ese sabotaje no lo recojo? Lo acabo de poner. Este beneficio sí que me lo vuelvo a poner en su sitio. Los seguidores irían a mi tablero. Y este sabotaje que habíamos activado al principio de la ronda y que por eso está dado la vuelta, me lo devuelvo a mi tablero. Ahora podré colocarlo aquí, en este turno. ¿Vale? Eso es todo el juego. Ahora, que lo que tenéis que saber es porque es un Eurogame donde buscamos hacer puntos. Y bueno, pues a través de sabotajes, que está bastante bien ese tema de interacción, ¿no? Penalizamos a los otros para que no utilicen sus bonificadores. Y utilizamos nuestros bonificadores. Pues está bastante curioso. Pero claro, te cuesta trabajo porque tienes que venir aquí, plantar el sabotaje y luego ir haciéndoselo a ellos. ¿Vale? Y luego el tema de las cartas. Que la verdad es que hay cartitas que le dan cositas guapas. ¿Vale? Bueno, si colocas un seguidor robas cartas adicionales. Si colocas un seguidor roba la primera carta de evento. Y después de verla en secreto, devuélvela boca abajo al mazo. Te van dando cosas chulas. Si colocas un seguidor, retira tu ancla de la partida. Ya tienes un espacio más. Si no recuerdo mal, lo miramos ahora. Pero son cinco cartas máximo las que puedes tener en la mano. ¿Vale? Contando el ancla. Bueno, si colocas un seguidor, obtén dos puntos adicionales. Aquí construyes... Si construyes, sostén un punto adicional. Si colocas un seguidor, retrocede un peldaño y una casilla en el medidor de gloria. Bueno, pues... Como veis, este por ejemplo. Si colocas un seguidor, roba la primera carta de comercio de la pila de descarte de comercio. Estos se van descartando, obviamente, según la gente las va utilizando. Bueno, hay efectos, ¿no? Vale. Entonces, todo esto... Vamos a llegar hasta la ronda nueve. Y ahí se desata final de la partida. Y puntuación final. ¿Cómo se van a puntuar las cosas? Bueno, pues según lo que tenemos aquí. Primero, los puntos que tenemos hasta donde hayamos llegado. Cuando pasáis del 30, empezáis aquí con el 30 dado a la vuelta. Estoy aquí en 35. Los puntos militares. Lo que os he dicho antes. Si estamos conquistando las zonas, vemos las mayorías. El que tenga mayoría, pues se lleva más puntos de victoria que los otros. ¿Vale? Luego, los puntos políticos. Aquí te viene esta tablita para que sepáis cómo se puntúan estos votos. El más alto es un punto, el segundo dos, el tercero cinco, el cuarto tres y el quinto seis. ¿Vale? Según esto. Entonces ponéis ahí los puntos que os lleváis. Aquí sería uno más dos más cinco. ¿Vale? Me llevaría ocho puntos. Sin embargo, el verde se lleva nueve. Tres más seis. O sea que cuidado. Vale. Luego tenemos los puntos por comercio. Según los conjuntos que tengamos. Podemos tener hasta tres conjuntos. Si tenemos conjuntos de herramientas, de tres herramientas, pues tres puntos. Conjunto de armas. Tres armas. Cuatro puntos. Conjunto de... No me acuerdo cómo se llamaba ese. Me parece que era... No me acuerdo cómo se llamaba este. Que... A ver si os puedo enseñar una carta. De los amarillos. Esto es como población o algo así. Bueno. Tres de estos amarillos, cinco puntos. Y sin embargo, tres de estos que tienen la joya, pues seis puntos. ¿Vale? Entonces, dependiendo si tienes hasta tres sets que puedes tener. Tres sets colección. Bueno, pues sumas los puntos y los pones ahí. Luego, la religión. Las piezas que has hecho de tu panteón puntúan. Cada pieza de tu color es un punto. Pero cada pieza de bronce son dos puntos. La de plata son tres y la de oro cuatro. Yo aquí, por ejemplo, aparte de las mías que son cinco puntos, tendría esta que es de bronce. Otros dos que serían ya siete. Más el oro, cuatro. Pues tendría once puntos por el panteón. ¿Vale? Después, los objetivos. Si hemos conseguido cumplir los objetivos, pues obtén más medallas que el resto de jugadores. Ahora os explico lo de las medallas. Y con más riqueza que nadie. Tén más denarios que el resto de jugadores. Si tengo más denarios que nadie, pues pongo aquí los puntos que me llevo y ya está. Y luego los denarios. Cuatro denarios, un punto de gloria. Ya está. Cada cuatro que tengas, pues un puntito. Bueno, el tema de las medallas que tenemos aquí, estas son las medallas de construcción de edificio. Cuando alguien, el primer jugador que construye un edificio de nivel tres de cada tipo, se lleva la medallita. Como que lo ha construido él el primero. Pues nada, si este objetivo lo que te decía era, si tienes más medallas que el resto, pues te lleva cinco puntos. Ya está. Sumamos, el que más puntos tenga, gana la partida. Y hasta aquí el tutorial de otro turno que hemos hecho de este, la era de Roma. Lo vais a disfrutar mucho más cuando lo veis en movimiento. Cuando nos veáis en la partida, vais a ver cómo fluye súper rápido el juego. Pero espero que por ahora, bueno, con este tutorial, por lo menos hayáis aprendido a jugar y os sirva, ¿vale? Dadle like al vídeo, suscribíos, dejad los comentarios, activad la campanita y nos vemos en la próxima. Hasta luego, practicad Rewin. Chau. 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 Chau.